Los integrantes de Guerreros Puerto Rico llegaron a Perú para la revancha contra Esto es Guerra. Los boricuas llegaron al set del programa peruano para reconocer los juegos. Siete varones y cinco mujeres llegaron para enfrentarse a los guerreros. Sin embargo, el equipo de producción de Esto es Guerra reveló que los boricuas tienen un gran nivel y todo podría pasar. Recordemos que Perú ya se enfrentó a Puerto Rico y los boricuas alzaron la copa en su propia cancha. En ese entonces, Nicola, Hugo, Israel, Karen, Macarena y Tefa vieron batalla, pero perdieron en casi todos los juegos. Los peruanos ensayaron el día 6 de noviembre todos los juegos de Guerreros Puerto Rico. Marcela, escúchame. ¿Necesita ensayar pasar por este tubo? ¿Necesita ensayar pasar por este tubo? ¿Qué? ¿Tú crees que no? ¿O sea, está mal? No. Ya, paramos el ensayo. Para el ensayo. Habrán dos dados y las reglas serán de ambos programas. Y Perú, esa estrella vuelve para Puerto Rico. Con Perú, así que Perú no sabe lo que verdaderamente tiene. Y Perú, pues se preparan. Y cuando se trata de Puerto Rico, dejamos el alma. Habrá igualdad de condiciones y tanto Perú como Puerto Rico tendrán las mismas oportunidades de ganar. ¡Eche empate! 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 ¿No tienes? ¡Prepárate nada para que Chico se tenga cangón! ¡Sí! ¡Eche empate! ¡Eche empate! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave Pro por YouTube. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Habrá igualdad de condiciones y eso es guerra, acordó colocar juegos que se desarrollan en Perú y en Puerto Rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!